¡Qué lugar tan estrecho! Parece que estoy regresando a las calles de México. Este lugar, al igual que México, es tan colorido. Sus paredes y sus pisos están decorados con grafitis, con mosaicos y con muchos colores. Mi Didi, aquí veo en la central de Abasto tiene muchos murales así de esa magnitud enorme y usa esos colores tan brillantes. Sí, colores tan alegres, muy mexicanos porque representan la alegría de nuestro país.